Es a ti yo que no me voy Es por ti que yo suspiro Y más allá del melón Yo voy a decirte que te quiero Es a ti yo que no me voy Es por ti que estoy suspirando, Señor Es por ti que yo suspiro Y más allá del melón Yo voy a decirte que te quiero Jesús, atrás de mi corazón Atrás de mi corazón Yo voy a decirte que te quiero Jesús, me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrás de mi corazón Yo voy a decirte que te quiero Jesús, me muero de amor por ti Jesús, me muero de amor por ti Y yo en ti Y tú en ti, Jesús Ese es el pacto Y yo en ti Y tú en ti Jesús, me muero de amor por ti Y yo en ti Jesús, me muero de amor por ti Y yo en ti Y tú en ti Jesús, me muero de amor por ti Y tú en ti Jesús, me muero de amor por ti Y tú en ti Y yo en ti Y yo en ti A traer mi corazón A traer mi corazón En su amor En el amor En el amor En el amor En el amor A traer mi corazón Señor A traer nuestro corazón Señor ¿Cuántos podemos Sentir la presencia? ¿Cuántos podemos sentir La presencia? Esta es la oportunidad Hermano Para que le digas al Señor Señor Quiero regresar a mi primer amor Quiero regresar A mi primer amor Señor Quiero hacer un pacto Contigo Señor Yo en ti Y tú en mí Y nada Y nadie Se va a poder meter En eso Señor Otra Otra ¿Cuántos podemos hacer Ese pacto cabecera En tu dilema de ser Y yo en ti Y yo en ti Y tú en mí Jesús Ese es el pacto Y yo en ti Y tú en mí Y tú en mí Jesús Jesús Ese es el pacto Jesús Y yo en ti Y tú en mí Jesús Ese es el pacto Gracias 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 El aplauso fuerte Él es Enamórate 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 Y deja que Él te ame a ti Glórate Toma su siente